Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos, bajo el lámparo santo Ponle otra, ponle otra, la que sigue, la que sigue en la lista Nunca están separados uno de los otros Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos, bajo el lámparo santo y la luz del cielo Uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas llamas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado fuera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, 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 me siento solo Quiero que me acompañes Hasta que muera Y murió Ahí están los aplazos bonitos, cara Gracias A continuación rápidamente nos vamos con Noemí Noemí